... Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. En este tiempo de mordaza. Es un regalo para nosotros, desde luego. Y bueno, pues, ¿quién ha estado aquí? ¿Quién ha estado aquí? Pues por supuesto aquí tenéis a la encantadora, a la simpática Irene. ¡Un aplauso, por favor! ¡El gran Santiago! ¡La escritura de Silvia! ¡A las ceblas, a las ceblas, el maestro Rafael! ¡Un aplauso! ¡Un servidor, Daniel! ¡Para vosotros! ¡A los barrios, a la Universidad de Tecnología! ¡María Ángeles! ¡María un aplauso para la mañana! ¡El director! ¡El doctor! ¡El doctor es como esto! ¡Fraiseca! ¡Será un aplauso! ¡A los barrios, a los barrios! ¡A los barrios, a los barrios, a los barrios, a los barrios! ¡A los barrios, a los barrios, a los barrios, a los barrios! ¡Y por supuesto, gracias al taller que te ha trabajado por aquí, y que está por aquí, yo lo sé, que está presente! ¡Gracias a la biblioteca y gracias al Ayuntamiento de Chapinería! ¡Sin vosotros esto no sería nada! ¡Muchas gracias! A los barrios, 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 a Gracias. Gracias.